Mejía consideró que se trata de un tema complejo y que forma parte de los males que afectan a la sociedad, incluyendo el machismo. El mayor problema que hay es, no hay un régimen de consecuencia en el país. Eso tiene que dársele un tratamiento, digo, la justicia. Ahí entra, caemos de nuevo en la justicia. Pero eso hay que ponerle costo porque definitivamente es un problema grave. Durante un encuentro con mujeres del sector capotillo de esta capital, consideró que las acciones de las autoridades no están dando al traste con la realidad. Citó el caso de la joven Geraldine Sánchez, asesinada por su expareja frente a su lugar de trabajo. Hoy es un problema preocupante, ese caso que hubo la semana pasada, el tipo la mata y la tira en la calle. Es un caso ya execrable, eso es para preocuparnos. Prometió que de retornar al poder sería el mejor aliado de las mujeres. Con relación a la alta tasa de violencia que está ocurriendo en estos momentos en la República Dominicana. Y de lo cual tenemos un gobierno que es sordo, ciego y burro. Criticó la situación de pobreza a nivel nacional, el alto costo de la vida y el precio de los combustibles, afirmando que se está violando la ley de hidrocarburos. Y lo más preocupante, debo decir con toda franquicia, cuando veo provincias como San Juan de la Maguana, Elia Piña, Monte Plata, San Pedro de Macorís, que eran provincias de mucha actividad económica, la gente espantando la mula y arrancando, como dice la gente, para los barrios de la capital. Daniel Ibar, Informativos Teleantillas.